buenos días compañeros aquí me atraparon el día de hoy con una deliciosa taza de café que no me puede faltar como siempre bueno les deseo a todos una feliz semana que todos sus propósitos y los anhelos de su corazón se cumplen recuerden que todo está en la actitud actitud ante todo el día de hoy vengo con un vídeo acerca de los trabajos extra clases porque sé que ya estamos pensando o ya empezamos a enviar trabajos extra clases para los chicos a sus hogares entonces yo les traigo seis tips prácticos y sencillos para la elaboración de trabajos extra clase recuerden que los trabajos extra clase es un asunto muy personal tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viendo en ese momento específico en cada una de nuestras clases verdad y obviamente durante nuestras lecciones entonces espero que estos tips que yo les voy a pasar a continuación les sean de ayuda para los trabajos extra clase que ya están mandando o para futuros trabajos extra clase así mismo si ustedes necesitan consejos alguna guía o ayuda con la elaboración de los mismos no duden en escribirme al inbox de mi página la profe cata asesorías educativas o también me pueden mandar un correo electrónico a catitasotopalma gmail.com repito catitasotopalma gmail.com y con mucho gusto yo les voy a estar respondiendo muchas gracias a todas las personas que siempre me escriben que me piden consejo que me mandan palabras de aliento y de motivación yo hago esto con mucho cariño porque amo mi trabajo porque soy docente igual que ustedes hice todas las cosas que nosotros tenemos que pasar a diario en nuestras clases entonces si ustedes también quieren que yo realice algún vídeo de algo en particular también me lo pueden pedir ya he pedido ayuda a algunos colegas porque a veces me piden de topics que yo no manejo pero próximamente vamos a tener una sección que se llama la profe cata y sus colegas porque también tengo otros colegas sumamente profesionales igual que ustedes que nos pueden ayudar a todos entonces más adelante voy a pasar algunos otros vídeos que ellos me van a ayudar a realizar no olviden por favor darle like a mi página de youtube yo se los agradezco de todo corazón donde pueden encontrar estos vídeos más fácil y más prácticamente también aquí mismo en esta publicación abajo van a encontrar el link para descargar la presentación en powerpoint que les voy a pasar a continuación entonces pueden descargar directamente la presentación en powerpoint sobre los trabajos de extraclase que tengan una feliz semana nos vemos la próxima escriban me y en lo que yo les puedo ayudar con mucho gusto un abrazo a todos nos quedamos mi café y yo bye punto número uno Primero, los trabajos extraclases se elaboran de un tema que ya haya sido visto en clase. Esto es muy importante, compañeros. Nosotros no podemos mandar trabajos extraclases de temas de los cuales los niños desconocen, de temas que nosotros aún no hemos mencionado en clase o no hemos estudiado. Recuerden que los trabajos extraclases son tareas cortas de reforzamiento. Entonces, cualquier trabajo extraclase que nosotros vayamos a enviar debe ser de un tema que nosotros ya hayamos visto en clase, ya lo hayamos discutido con los niños, ya lo hayamos practicado. Es decir, que ellos sepan de qué es lo que se está hablando. Esto es porque yo entiendo que muchas veces, por falta de tiempo, a veces mandamos trabajos extraclases para adelantar materia. Sin embargo, esto no es permitido. Y entonces, si queremos evitar algún tipo de apelación, es mejor tener cuidado con este punto. Entonces, recuerden de un tema que ya haya sido visto en clase. Número 2. Los trabajos extraclases se realizan basados en un objetivo que es el que queremos evaluar. Todos los trabajos extraclases llevan un objetivo. Ese objetivo es del cual nosotros queremos saber qué es lo que los niños reconocen o no reconocen o es lo que nosotros queremos evaluar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuvimos viendo con los niños en clase operaciones fundamentales, el objetivo de ese trabajo extraclase debe ser basado en operaciones fundamentales. Si son solamente dos tipos de operaciones fundamentales, por ejemplo, sumas y restas, el trabajo extraclase no puede llevar ni divisiones ni multiplicaciones. Entonces, lo que nosotros queremos evaluar, ese es el objetivo de ese trabajo extraclase, que como les dije anteriormente, debe ser de un tema que nosotros ya hayamos estudiado en nuestras lecciones. Número 3. Los trabajos extraclases deben ser sencillos y atractivos. Esto es porque a veces mandamos trabajos extraclases sumamente largos o sumamente complicados, los cuales los niños no pueden resolver. Entonces, al final, los propios padres de familia son aquellos que terminan haciendo los trabajos extraclases. Recuerden que los trabajos extraclases es un reforzamiento de temas que ya nosotros vimos en el aula. Entonces, debe ser sencillo. Además, es más práctico para nosotros a la hora de revisar. A veces dejamos trabajos extraclases tan largos que nosotros mismos demoramos días revisándolos y ese no es el propósito. Bueno, otra cosa muy importante, trabajos extraclases como la elaboración de maquetas debe estar muy bien justificado. Por ejemplo, si los niños van a traer esa maqueta y nosotros la vamos a tener en exposición varios días o cosas así, porque normalmente un trabajo como una maqueta demanda mucho tiempo a los niños, muchos gastos materiales y al final ellos lo llevan a la clase para que nosotros veamos si lo hizo o no lo hizo y ya se lo lleve para la casa. Entonces, eso como que no es justo. Entonces, un trabajo extraclase como la elaboración de una maqueta es bueno si nosotros vamos a hacer una exposición en la escuela o la vamos a explotar de otra manera. Otra cosa, deben ser atractivos. O sea, debe ser un trabajo que los niños sientan deseos de realizar, sientan deseos de resolver. Ojalá sea algo diferente a lo que nosotros ya hicimos en clase o cosas que normalmente no hacemos, ¿verdad? Como recortar, pegar, dibujar, elaborar cosas originales, ¿verdad? O sea, que en clase nosotros también obviamente lo podemos hacer, pero tal vez no tenemos todo el tiempo disponible. Entonces, debe ser un trabajo bien atractivo para los niños. Número 4. Los trabajos extraclase deben llevar su toque personal. Bueno, esta es una recomendación muy personal mía. Es bonito que los trabajos tengan su toque. O sea, que cuando uno ve esa extraclase uno diga, ah, ese es el extraclase de la niña Cato. O ese es el extraclase de la niña Sofía. O sea, que uno sepa de cuál maestro es. Esto es algo que me enseñó una persona muy querida cuando yo estaba en la universidad. Siempre me decía que los trabajos debían tener mi toque personal. O sea, aquello que lo identificara. Entonces, por ejemplo, en mis trabajos o en las circulares que yo mando a la casa, yo siempre pongo mi nombre con diferente tipo de letra. Ese es mi toque personal. Eso es lo que lo distingue del resto, digamos, del contenido. Ustedes lo pueden hacer también así, poniendo su nombre diferente, poniendo siempre un cierre visual, que sea el que ustedes siempre utilicen en sus trabajos, utilizando un encabezado, que es el que va a llevar la firma, por así decirlo, del profesor que está enviando ese trabajo. Eso es también para que los niños se sientan identificados con ustedes. Número 5. Los trabajos de extraclase se solicitan con ocho días de anticipación y recuerden que no se califica. Cosas como puntualidad, orden y aseo, sigue instrucciones. Esto es porque recuerden que anteriormente yo les dije que los trabajos de extraclase se hacían basados en un objetivo. Entonces, por ejemplo, si el objetivo de ese trabajo de extraclase, siguiendo con el ejemplo anterior, es resolver operaciones fundamentales, pues la puntualidad, el orden y el aseo y las instrucciones no son parte de ese objetivo. Yo podría calificar esas cosas si el objetivo de mi trabajo es ese en particular, pero normalmente no es así. Entonces, recuerden que en el trabajo se califica basado en el objetivo que nosotros mandamos. Muy importante lo de los ocho días de anticipación para que los niños tengan suficiente tiempo, primero, de resolverlo, y segundo, de investigar si ellos no están seguros con algo, incluso de preguntarle a ustedes mismos si tienen dudas. Muchas veces nos pasa que nos dicen, ay, profe, no hice la extraclase porque no entendí, o no hice la extraclase porque tenía muchas dudas. Entonces, cuando uno ha entregado el trabajo con suficiente tiempo, pues uno puede decir que el niño tuvo el tiempo suficiente para poder evacuar esas dudas e incluso preguntarnos a nosotros mismos. Entonces, no se les olviden. Ocho días de anticipación. Número seis. Los trabajos de extraclase se califican con una tabla o rúbrica. Recuerden que un trabajo de extraclase debe llevar los enunciados que nosotros vamos a calificar para que los niños y los padres de familia sepan qué es lo que yo le voy a dar valor en dicho trabajo de extraclase. Entonces, no se puede nada más de que yo mande una extraclase que vale, por ejemplo, 5% y si el niño me lo entregó, yo le pongo el 5% y ya. O si el niño me lo entregó la mitad hecha, antes lo voy a poner un 2.5. No, sino que el niño y el padre de familia necesitan saber qué es lo que la maestra va a calificar en dicho trabajo de extraclase. Entonces, por ejemplo, en los trabajos de español, que normalmente se califican cosas como redacción y ortografía, pues un enunciado debe ser la calificación de la ortografía. Otro enunciado debe ser la calificación de la redacción. Otro enunciado puede ir dirigido, ejemplo, si yo lo que solicité fue hacer oraciones. Oraciones, entonces, así el niño hizo las oraciones, cómo son esas oraciones, etc. Entonces, esos enunciados deben ser lo suficientemente claros para que el niño sepa qué es lo que yo voy a calificar. Y si existe alguna duda en la calificación, el docente también pueda decir por qué fue que le puso esa calificación. Es muy importante cuando nosotros usamos criterios como excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, definir qué significa excelente, qué significa muy bueno, qué significa bueno, qué significa regular y qué significa deficiente. Porque si nosotros no definimos eso, yo le pongo simplemente un muy bueno, por ejemplo, el papá me puede decir, profesora, pero para usted qué significa un muy bueno, para mí está excelente, por ejemplo. O cuando yo le pongo a un niño regular, la mamá o el papá me puede decir, y qué significa para usted regular, profesora. Entonces, si nosotros vamos a poner criterios de ese tipo, nosotros debemos de notar bien qué significa cada cosa. Es más sencillo cuando nosotros, por ejemplo, solicitamos, escribe, perdón, escribe 10 oraciones con sustantivo. Entonces, 10 puntos. Entonces, por cada oración que el niño escribe con sustantivo tiene un punto. Entonces, por ejemplo, si el niño solamente hizo 5 oraciones, yo puedo decir, bueno, tiene 5 puntos porque solo hizo 5. Entonces, recuerden, los trabajos de extraclases deben llevar una tabla o rúbrica de calificación. Como siempre, compañeros, les agradezco mucho su tiempo y espero que este pequeño video sea de ayuda para sus trabajos, sus labores en sus escuelas. Muchísimas gracias y bendiciones a todos.